Yo siempre digo que soy como la Hanna montando en el marketing, porque de día soy marketero y de noche creador de contenido. Entonces, tengo como una doble identidad que igual va conviviendo, ¿no? Porque es parte de mi trabajo. Mi estilo de vida, que hacía tantas cosas, o sea, tantos productos, hacía tanto. Claro. Había muchas marcas que se alineaban a todo lo que yo hacía, porque no es que solamente haga una cosa. Hago muchas cosas, además de trabajar en marketing. Entonces, había mucha oportunidad de trabajar con diferentes marcas. Es súper importante dictar qué influencer ama a tu marca para que en verdad le crean cuando lo venden. Y hay marcas que todavía siguen trabajando con ese manual de quiero que me lo digas así, me lo mandas así. Ahora hay mucha marca que apuesta, mucha marca fresca que se ha dado cuenta que, oye, en verdad, ahora lo importante es decirlo, esto es lo que quiero decir, pero tú dilo como tú hablas, como tú dices, como tú creas el contenido. Y yo creo que ahí es el valor agregado y diferencial de la marca y del influencer también. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Efecto Influencer, el espacio que abre Mercado Negro a los creadores de contenido para que nos vengan a contar un poco sobre sus experiencias. Hoy estamos con un invitado especial que además forma parte de la industria de la publicidad, de la industria del marketing del Perú. Él es jefe de marketing de Jockey Plaza. ¿Qué tal, Jeffrey? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal presentación? Dios mío, esto parece la Met Gala, me encanta. Ajá, nosotros encantaba tenerte aquí en Efecto Influencer, un espacio que abierta a Mercado Negro para que los creadores de contenido nos vengan a contar un poco sobre sus experiencias. Así que, bueno, bienvenido a Efecto Influencer. Gracias a ti, gracias a todo el equipo a Mercado Negro por invitarme. La verdad es que estoy súper emocionado. Cuando recibí la invitación, la verdad es que me acioné porque Mercado Negro es una marca que yo consumo, que sigo en redes, que leo un montón, justamente porque trabajo en marketing y también como creador de contenido. Así que estoy muy contento de estar aquí. Bueno, no esperemos más y vamos a empezar de una vez. Cuéntame un poco, Jeffrey, sobre tus inicios como creador de contenido. ¿Qué te llevó a ser creador de contenido? ¿Cómo te motivaste a empezar en este mundo de ser influencer, no? Yo comencé como crear contenido ya creo que hace como seis años, cinco años creo, justamente cuando empecé a trabajar en el Jockey Plaza. O sea, yo llegué ahí y empecé a trabajar en un mundo donde había un montón de eventos, un montón de marcas, yendo, viniendo, llegadas de marcas internacionales. Y es ahí donde empiezo a utilizar un poquito más mi plataforma de Instagram. En esa época no había TikTok. Pero justo me acuerdo que en ese momento empezó el tema que se puso que Instagram utilizaba esto del repost. Ya. Que te etiquetaban y podías repostear. Entonces yo conocía a un montón de gente, en ese momento celebrities, y empezamos a tener reposts y más gente quería ver mi contenido. Y no solamente mi contenido por los eventos que iba, sino por mi trabajo, por dónde trabajaba, qué es lo que hacía. Que es claro, el Jockey Plaza es un centro comercial donde hay todo y todo, pasa todo el día y hay un montón de cosas por ser, por ver, por mostrar. Yo creo que ahí fue donde empecé un poquito a generar este contenido. Ahora, sabemos que eres, estudiaste marketing. Cuéntame un poco sobre cómo decías estudiar marketing, por qué decías estudiar marketing y cómo fue ese camino que te llevó de estudiar marketing a empezar entonces a producir contenido y además convivir con tu trabajo como marquetero y empezar a ser influencer. La verdad es que yo siempre digo, soy como la Janna montando en el marketing, porque de día soy marquetero y de noche creador de contenido. Entonces tengo como una doble identidad que igual va conviviendo, porque es parte de mi trabajo. Yo, de hecho, estudié dos carreras. Estudié primero marketing y ahora he terminado mi segunda carrera, que es administración de empresas. Ya. Y la verdad es que yo hacía siempre los test vocacionales y siempre me salía marketing. Siempre, siempre, siempre. Pero yo, la verdad, no le hacía mucho caso, porque para mí era como vender libros de puerta en puerta. Pero marketing no necesariamente era venta. Entonces yo nunca quería estudiar eso. Yo primero quería estudiar derecho, luego trabajador social. Porque hacía mucha labor social con mi familia, pero luego empecé a trabajar en una empresa retail y empecé como que a conocer mucho más del área de marketing. Y es ahí donde yo decido estudiar marketing. Y nada, me escribí, me matriculé primero en un curso. Como para saber las nociones de marketing. Dije, no, esto es, me encanta, yo quiero estar aquí. Es mi pasión, lo siento. Lo decreté y dije, yo mismo soy. Y nada, ahí empecé a estudiar marketing. Ahora, ¿cuál fue ese punto de que hora en el que te diste cuenta que ya estabas metido en todo esto de la creación de contenido? Porque, bueno, me imagino tú empezaste. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar a generar contenido. Pero, claro, llega un momento en que todo se vuelve más serio, ¿no? Cuéntame un poco, ¿cuál fue ese punto? Yo me acuerdo que antes de trabajar en Yoke, yo trabajaba en una empresa en Chile, en Cencosud. Trabajé en Chile. Yo regreso a Perú, pero cuando yo estuve en Cencosud, en Chile veía unos malls que eran enormes y tenían muchos eventos, muchas cosas internacionales. Y había muchos eventos y ya se puso de moda justamente esta vida que tenemos acá, Apero del Sprint. Y cuando llego a Lima, yo decía, pucha, acá no llega este trago y en verdad a mí me encanta. Y justo cuando me acuerdo que estaba en la playa, me di cuenta que llegó Apero a la Perú. Y me había dicho, oye, mira, acá está metiendo Apero. Ah, mira, qué bacán, le digo. Entonces, nada, yo empecé, me traje algunos apparel de allá a preparar. La marca me vio y me empezó a escribir. Me acuerdo que fue la primera marca que trabajó conmigo. Y me escribió, me acuerdo, Jimena en ese momento. Y me dijo, oye, me encantaría hacerte una propuesta para trabajar como embajador de la marca. Yo creo que ahí empezó como la seriedad en verdad de trabajar con una marca, juntarte con el cliente, ver cuál es la programación, generar el contenido. Y mira, fue la primera marca que literal me contrató como embajador y la marca que está aquí sentado. Cuéntame un poco sobre eso. Justamente quería abordar ese tema, el tema de las marcas. Apero, me cuentas que fue tu primera marca, pero cómo se fue desarrollando entonces esa relación con las marcas poco a poco, ¿no? O sea, cómo fueron esos primeros contactos que tuviste, con qué marcas, cuál o cómo fue la experiencia. De hecho, Apero fue la primera marca que me contactó y fue algo serio. Y nada, es una marca que me invitó a empezar a ir a más eventos. Así como el trabajo llama al trabajo, los eventos llaman a los eventos. Porque, claro, yo era nuevo, empezaba a subir contenido. Pucha, pero subí un montón. En esa época subía, me levantaba a seis de la mañana, iba a entrenar, luego nadaba, hacía crossfit, corría. Empezaste a entrenar, pero empezaba a generar contenido. Un montón de cosas hacía que veces. Igual hago un montón de cosas hasta ahorita. Soy bien multitasking. Pero en esa época empecé a hacer tantas cosas y luego iba a los eventos que las marcas empezó. Ya, haces esto, esto, esto. Entonces me empezaron a escribir por los eventos. Como te digo, el trabajo llama al trabajo, el evento llama al evento. Otras marcas me veían, me empezaban a escribir. Y como hacía tantas cosas, me decían, pucha, ya, queremos invitarte para tal carrera y te damos esto. Queremos invitarte para tal... Entonces empezó como que... Me empecé a dar cuenta que también mi estilo de vida, que hacía tantas cosas, o sea, tantos productos, hacía tanto, tanto... Había muchas marcas que se alineaban a todo lo que yo hacía. Porque no es que solamente haga una cosa. Hago muchas cosas, además de trabajar en marketing. Entonces había mucha oportunidad de trabajar con diferentes marcas. Ahora, como marquetero, sabes muy bien que para aliarte o alinearte con una marca, pues debe haber algún criterio, ¿no? Cuéntame un poco sobre el criterio que tiene Jeffrey a la hora de decir, oye, sí, quiero trabajar contigo, no quiero trabajar contigo. Cuéntame un poco sobre esos indicadores que buscas en las marcas. Como marquetero, te digo que cuando voy a contratar a un influencer o cuando vemos quién podría trabajar, yo creo que es la coherencia. Nadie le va a creer a alguien que no sea coherente con el producto. Por ejemplo, si vamos a lanzar un producto, no sé, de carnes, no voy a contratar a un vegano. Por más que sea famoso, tenga 10 millones de seguidores, aunque esté en la punta de la popularidad, porque no es creíble. Los seguidores no se lo van a creer, el cliente no se lo va a creer, y no se lo van a creer del público al cual tú quieres llegar, por más visibilidad que tenga la persona. Entonces, yo creo que para elegir un influencer, un quedador de contenido, una persona emblemática para promocionar tu marca, lo importante es la coherencia, que se le crea, porque si no me creo lo que está usando, no va a calar en el público que quiero llegar. Y eso es súper importante. Yo creo que cuando tú tienes que elegir un influencer, un quedador de contenido, tienes que elegir número uno, una persona que sea coherente con el producto que tú vas a lanzar, con la campaña que vas a lanzar, para que la gente se lo crea, porque luego la gente no es tonta. Es más, te funean en TikTok si no te creen. Sí, de hecho. Y es súper importante que la persona que vas a contratar, que la influencia también quiere tu marca, porque me pasa que a veces lanzamos una campaña y se lo presentamos a mí y dicen, ay, no sabes cuánto quería trabajar contigo, me encanta el jockey, me encanta el boulevard, me encanta la revista. Entonces, sientes el feeling, porque claro, y sientes el feeling, cómo desarrolla también el contenido, porque hay gente que contratas, me ha pasado con algunas marcas, que ya paba el video y ya está, pero hay unas personas que en verdad digo, los felicito chicos, me quito el sombrero, le ponen un feeling de edición y el amor y cómo en verdad el brief lo estudian detalle a detalle. Hay notas que en verdad hay gente que sí le gusta tu marca. Entonces, es súper importante dictar qué influencer ama tu marca para que en verdad le crean cuando lo venden. Ahora, hablemos un poco sobre esa relación que tienes con las marcas o por lo menos a la hora de generar contenido. Ya tienes un tiempo generando contenido y sabemos que esta relación o esta manera de las marcas de abordar a los influencers a la hora de hacer contenido ha pasado de ser un poco rígida a un poco más flexible. O sea, ya poco a poco los influencers han tenido como que más participación, ¿no? Dentro de la creación de contenido, antes tal vez las marcas llegaban con un libreto y ya tú tenías que apegarte a ese libreto. Ahora tú, evidentemente eres una persona súper germina, lo podemos ver en redes, tienes una manera de ser muy enérgica. Me gustaría que nos comentaras un poco sobre cómo has visto tú ese desarrollo. Además, como marketero, te has podido dar cuenta también sobre este cambio que ha habido dentro de la industria. ¿Cómo ha sido este cambio para ti y cómo es la experiencia que tienes hoy a la hora de generar contenido con alguna marca? De hecho, se ha visto un cambio súper grande todo este tiempo. O sea, hace no sé, siete o ocho años, creo que han llegado a estas marcas internacionales. Hay muchas marcas ahora en el Perú, no solamente internacionales, sino a mercado peruano, también con unas súper marcas. Y yo creo que, claro, antes te daban un, no, pero también ahora, también pasa que te dan un manual, un brief de cómo quieren que hagas el contenido, cómo decirlo, cómo expresarlo, los keywords, cómo plantearse en el producto. Y hay marcas que todavía siguen trabajando con ese manual de quiero que me lo digas así, me lo mandas así. Pero eso a la vez también choca un poco con lo que tú acabas de decir. O sea, choca con el hecho de que yo tengo una comunidad que me ve de una manera y que sabe quién es Jeffrey. ¿Me entiendes? Yo digo parezco pues este un cemento, no tiene sentido. Correcto. Pero también hay otras marcas que han aprendido que el cliente ha evolucionado, que el cliente no es tonto, que el cliente quiere hacerla, quiere entender a su influencer que sigue porque tiene un vínculo con esa persona. Y claro, cuando le viene, le viene a decir otro, un texto que se nota que es paporreteado, lo nota. Pero yo creo que ahora hay mucha marca que apuesta, mucha marca fresca que se ha dado cuenta que hoy en verdad, ahora lo importante es decirlo, esto es lo que quiero decir, pero tú dilo como tú hablas, como tú dices, como tú quieras el contenido. Y yo creo que ahí es el valor agregado y diferencial de la marca y del influencer también. Obviamente todos necesitamos trabajar y un ingreso extra, pero si la marca te dice cómo tienes que hacerlo, baby, lo voy a decir así y de repente en quechua, en aimana, en sáncrito, en cualquier idioma, pero lo voy a decir porque claro, es un trabajo también, ¿no? Y si la marca te da la oportunidad de decirlo diferente y decir, oye, estas son mis keywords, pero dale tú como quieras, también es muy, muy importante. Yo, por ejemplo, como marketero te digo, si les damos, queremos, nosotros lo que hacemos, por ejemplo, como marca es decir, queremos transmitir esto de esta forma y que cada uno lo haga en su esencia. Claro, se abren espacios de co-creación entre la marca y el influencer, ¿no? Y a mí me encanta cuando el influencer me manda un audio, un video, a mí me gustaría hacer las cosas, digo, estamos con el equipo, y me digo, escuchen esto, quiero ser más, digo, él es, él es el elegido, Dios mío, es el elegido. Hasta ahora has tenido alguna experiencia que nos quieras contar así, que sea de las mejores o que te haya marcado dentro de tu carrera, como dentro de tu trayectoria, como creador de contenido. Bueno, como creador de contenido, tuve la oportunidad de salir en una campaña con Disney para una colaboración que hicieron en junio para su campaña Rainbow, que es una campaña que es parte del mes del orgullo, de la inclusión, donde lanzan productos bajo ese paraguas que es Disney Rainbow, hice una campaña con varios influencers que salió en medios locales, internacionales, hicimos un video para, de la mano de Disney, fue muy, muy bonita, está en internet y la quieren ver en YouTube también. Me acuerdo que salí con varios influencers en ese momento y fue una de las campañas que en verdad fue muy bonita porque es una marca con la que yo vivo, uso Disney, todos los han, bueno, de hecho, no lo puedo mostrar acá, pero mi ropa interior es Disney. Hay muchos productos de Disney que me encantan y cuando me invitaron para esto, yo dije, wow, qué lindo, porque es una marca que yo amo, tengo todo Disney, los que me conocen saben que tengo lapiceros, no tengo la agenda de los 100 años de Disney también ahorita y entonces tengo muchos productos. Entonces esa fue una experiencia muy bacán con una filmación súper profesional que salió en redes justo para promover las prendas de esta campaña en junio. Ya, y cuéntame, por ejemplo, ¿has tenido alguna mala experiencia o algún mal rato con alguna marca? No tienes que decir la marca, tranquilo, pero sí me gustaría saber porque me imagino que dentro de toda la trayectoria que tienes ha debido pasar algún momento incómodo con alguna marca, no sé. O sea, me pasó con una marca que habíamos cerrado una campaña y me dijo que me iba a mandar los productos a la fecha y los productos no llegaban. Entonces como que me dijo, oye, pero acá dice que ya llegó. Y yo le digo, ya, pero le pregunté al señor Juancito del portero que me ha dicho que no ha llegado. ¿Qué hago? ¿De dónde? ¿Me invento el producto? Y me dijo, no, que sí lo hemos enviado, que sí me lo hemos enviado, que sí me lo hemos enviado. Y yo le decía, ¿para qué te voy a mentir? 500 soles. Le digo, te soy sincero, no me ha llegado y es un señor y es un lugar donde siempre me llegan las cosas. Y no, o sea, se molestaron a la vida, me llamó, no, fue un momento bien incómodo y yo como en verdad soy súper intenso. Le dije, quiero saber cuál es la empresa de courrier. Hice un tracking, hablé con unos amigos porque uno siempre tiene un amigo en todos lados. Por eso en los eventos hay que saludar a todo el mundo. Le escribí a un amigo, le digo, haz tracking a esto y en verdad el producto nunca había llegado, le habían engañado. Y le mandé los PDF, las consultas y le di, y me llamó y me pidió una disculpa. Pero la previa fue un momento bien incómodo porque encima yo trabajo de 9 a 6 en torno a la oficina, me escribía, me llamaba y decía, qué incómodo, qué situación y me he sosqueado así, ni me hemos seguido de esta forma. Y le pidió disculpas pero esos días que fueron una semana fue como, oh, esta energía no la quiero, baby, Dios mío, parece que hubiera salido del inframundo. Fue súper intenso. Claro. Ahora vamos a abordar un tema a la hora de crear contenido, cómo hace el Jeffrey creativo. O sea, hablemos de la creatividad, cómo te inspiras, qué te inspiras, qué es lo que te hace tan ocurriente o pensar, mira, puedo hacer contenido de esto, puedo hacer contenido de aquello. Cuéntame un poco sobre ese proceso creativo que tiene Jeffrey a la hora entonces de ver qué es lo que va a crear, ¿no? Para su comunidad. O sea, depende de lo que esté en tendencia, me voy guiando de lo que esté en tendencia a las redes sociales, hago un scouting de qué está pasando y de ahí me doy una idea de cómo quiero hacerlo porque al final cada uno le pone la esencia que quiere, ¿no? Las herramientas creo que son la misma edición pero cada uno le pone su esencia y también lo que quiere decir el producto, no sé si es una zapatilla, si es un polo, depende de eso, voy dándole una vuelta de cómo quiero hacerlo, cómo soy yo y aparte también cuando uno viaja tienes muchas referencias de otros países, de las cosas, de tus viajes, situaciones, elementos y también como que oye, tal viaje me acuerdo que vi esto, me gustaría hacerlo así o ir por acá, entonces de acuerdo a eso voy armando como la estructura del guión y lo voy grabando de acuerdo a lo que tenga que hacer, Por ejemplo, hace un tiempo grabé, hice unas fotos para unas zapatillas de Skechers y me encantó porque fueron tan bonitas que me las pidieron que de hecho lo hice con mi amigo, con mi amigo Nando y al cliente le encantaron las fotos, se las mandamos, ellos las mandaron a Global y las fotos se estuvieron como en un banco de antos Global, así pero famosísima a nivel Madonna y lo empezaron a usar en otros Skechers, me llegaba la etiqueta de Tailandia, México, Singapur, países que no podía ni pronunciar, etiquetado y decía, guau, qué lindo que haya marcas que en verdad tomen tu trabajo, lo lleven a otro y muchos de Skechers Global usaban las fotos, entonces me pareció súper lindo en verdad. Bueno, se me ha ocurrido también una dinámica para romper el hielo el día de hoy tal vez. La rompehielo, me encantan. Bueno, aprovechando que tenemos aquí estas copas, a ver, si yo te pongo un reto en este momento que sería en 10 segundos crear contenido para Apple, ponte que tenemos la copa aquí aprovechando. El challenge, Dios mío. Obvio. Masterchef quedó payaso. Ponte, una historia, una historia de 10 segundos, ¿no? Ya. La idea es que pruebes el producto, testees el producto y des tu precisión en 10 segundos, ¿no? Rápido. Ya. Chévere. Imagino que este es el celular y agarro la copa, ¿ya? Exacto. Obviamente, súper orgánico la bebida. Me encanta tomar Apple Sprint porque qué mejor para tomar una Apple en un podcast porque primero una Apple Sprint. Ah, no, increíble. Ah, ni yo. No, excelente, Claro, eso porque conozco el producto, sé que el claim es primero una Apple Sprint y entonces como que ahí vas armando un poquito de la situación. fue lo primero, Marca. Ese es el primero porque estamos grabando y son las 4 de la tarde. Son las 8. Bueno, Jeffrey, la verdad que estuve encantado de tenerte el día de hoy con nosotros. Estoy fascinado de todo lo que nos has podido contar, de toda tu experiencia como creador de contenido y espero que Efecto Influencer haya sido un espacio para que, bueno, te pudieras abrir y pudieras contar a todas las personas que nos están viendo en este momento todo lo que tiene que ver con tu día a día como influencer. La verdad que gracias a ti por invitarme. De hecho, lo conozco, es mi amigo también. Estoy bien contento, en verdad, Mercado Negro creo que es una súper plataforma crear estos espacios es súper importante para acercar al influencer, al cliente y también a los consumidores y me parece súper linda esta experiencia. Así que muchas gracias a ustedes por pensar en mí y por invitarme tan temprano. No, estoy muy contento, la verdad. Gracias, gracias por esta oportunidad. Gracias a ti. Bueno, con ustedes nos vemos en un próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!